En el puesto número 7, Antonio Garrido. Antonio Garrido, popular actor de series como Los Protegidos... Pues a mí me va a dar un infarto. ...o presentador de concursos como Identity, nació en Salteras. Te lo voy a pasar por ser la primera vez. Vale, bueno, venga. Si no está haciendo una serie o presentando un programa, se le suele ver por el pueblo como a uno más. Hola, Antonio. Hombre, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo nací el 20 de agosto de 1971 y nací aquí en Salteras. Nací aquí porque mis padres tenían aquí la casa, diríamos, de veraneo. Ahora ya viven ellos aquí. Y mi madre se puso de parto aquí, pues claro, las vacaciones las pasábamos aquí. Y entonces, como la mayoría de los saltereños, pues fuimos a Sevilla al hospital. Mi madre dio a luz y nos venimos para acá. Bueno, muchísimos saltereños han nacido aquí en Salteras. Pero la mayoría de la gente ya de mi edad, pues como todo el mundo, pues iba al hospital y volvía. O sea que de mi familia el más saltereño soy yo. Yo es que aquí en Salteras lo he vivido todo. Yo aquí en Salteras, mi primera novia fue de aquí en Salteras. El primer beso que me dieron me lo dieron aquí en Salteras. La primera guanta también me la pegaron aquí en Salteras. O sea, yo es que aquí lo he vivido todo. Es que yo me he pasado cada vez que tenía fines de semana, que teníamos libre, que no íbamos al cole. Nos veníamos a Salteras, Navidad nos veníamos a Salteras, el verano en Salteras. Entonces, para mí Salteras es todo. Yo aquí lo he vivido todo y lo he aprendido casi todo. Yo aquí en Salteras no soy el que sale en la tele. Yo aquí soy el chico de Bustamante, porque mi padre es Garrido Bustamante. Y entonces se le conoce más aquí por Bustamante. Y yo aquí soy el chico de Bustamante. A mí la gente aquí no me saluda por salir de la tele. Me saluda porque me conoce toda la vida y me ha visto echarme la rodilla abajo corriendo carcavada abajo detrás de la pelota. Y me ha visto haciendo todas las cosas. Aquí en Salteras tenemos también un lenguaje que solo existe aquí. De hecho, hay palabras que solo se utilizan aquí en el pueblo, en Salteras. Hay una que es como darle un corte a alguien o cuando alguien se está tirando un pegote o se está poniendo muy pesado o te quiere tomar pelo. Pues se utiliza una palabra. Voy a poner un ejemplo. Si yo ahora mismo os dijera, el otro día estuve rodando una película con Salma Hayek. Y cogió Salma Hayek y me echó los tejos a mí. ¿Qué me diríais? ¡Clavo! Es lo mismo, no se lo cree nadie. ¡Clavo! Antonio, en Salteras, se siente como en casa. Y es que sencillamente lo es. Aquí nadie le pide autógrafos ni se hace fotos con él. ¿Qué es eso? A mí me gustan mucho las cofradías, me gusta mucho la Semana Santa y Salteras. Tiene dos hermandades principales, diríamos. Que es, popularmente se llaman la de los blancos y la de los negros. Una sale el martes santo, otra sale el miércoles santo. Pero como a mí me gusta mucho la Semana Santa de Sevilla, nunca he venido a verla. Nunca me he venido a verla. Siempre la veo en la iglesia. Entre ellos, entre los blancos y los negros hay un cierto pique. De hecho, dice que cuando pasa la cofradía de los negros, las familias por donde pasa, que son de los blancos, cierran las puertas, no se asoman a los barcones. Dicen, después no es tanto. Después no es tanto. Después se llevan y la misma familia hay gente de los blancos y de los negros. Donde sí se ponen siempre de acuerdo. Mi pueblo es con su patrona, que es la Virgen de la Oliva. Si venís a Salteras, la Venta Luis puede ser el sitio ideal para encontrarse con Antonio. Parada obligatoria, la Venta Luis. Háganme caso cuando vengan. ¡Gracias!